La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco, espectacular. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. La caseta. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Coutinho. Muy bueno, el robo de la pelota. Jamie Vardy. Wilfried Zajá con la bocha. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Felipe Coutinho. Ojo, que se puede venir la contra. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Y evoca este equipo a darle continuidad a la transición. ¡Gol! 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 Otro gol, más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Lo están encerrando a Cruz, lo están asfixiando con la presión. Messi. Gran servicio pegado a la banda. ¡Ese es lo, Messi! Bellerin. Sierden Sanziri. Buena pelota entre líneas, hay chance. No creo que este haya sido el final que esperaban. Paul Pogba. Vieri que aguante y se queda con ella. Se viene y está acompañado. Bale. ¡Vieri que tira al arco! Se tenía, Feld. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. La caseta. Bardi. Ahí se viene y si se anima la clava. Benjamin Bendy. Jamie Bardi. ¡Buel disparo! ¡Gol! ¡Formidable la comba! Donde no podía llegar el arquero. Justo ahí, al lado del palo, desde afuera el área. ¡Qué extraordinario! El partido por ahora, 2 a 1. ¡Coutinho! Jordi Alba. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Tony Cruz. La número... ¡Bongo! Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida. Algo puede suceder. Tiro de esquina justo al corazón del área. A ver, cabezazo y el arquero que lo tapa. Y así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. ¡Bieri con el disparo! Le están sumando dos minutos de agregado. Messi. Bieri que aguante y se queda con ella. ¡Pugba! ¡Pugba! Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Esto es impresionante, señores. ¡Qué apoyo que tiene este equipo! Movidito. El marcador se termina. El primer tiempo, 2 a 1 el partido. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No muestra... Comienza ya la segunda parte del partido. ¡Cross! Messi. Ahora Jordi Alba. Leo Messi. ¡Bieri que aguante y se queda con ella! ¡La maneja Cross! ¡Leonel Messi! ¡Bieri que aguante y se queda con ella! ¡Bieri que aguante y se queda con ella! Leo Messi. ¡Grancintro! ¡El travesaño le dice que no! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! ¡Es que se juega mejor con dos goles de diferencia! ¡Era una jugada que prometía, pero lo han cortado bien! ¡Pol Pogba! ¡Rüdiger! ¡Jorginho! ¡Benjamin Mendy! ¡Bardi llega cortando bien y recupera! ¡Balón interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡Bardi! ¡Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego! ¡La perdieron! ¡La cazó! Y como dice Fernandito, un peluche. ¡Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota! ¡Le queda todavía media hora al compromiso! ¡Se va a escapar por la línea de Cal! ¡Bale! ¡Carísimo la tuvieron! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Esta defensa no puede seguir permitiendo las ventajas que otorgan frentazos como el que ha provocado este gol. Fernando, este es un fenómeno. Por alto es muy difícil que le gane. Y fíjate dónde la metió. ¡Qué golazo! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Rüdiger! Sócrates Papastatopoulos. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Sterling! 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 ¡Wilfred Zajacal! ¡Estuvimos cerca de gritarla! ¡Gol! ¡Ahí está el Marietto cerca! ¡Ahí está el ojo! ¡Eran ventaja de tres! ¡Ahora dos! ¡No creo en el milagro! Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Bale. Lionel Messi. ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Gol! 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 Hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador! Una pelota regalada. Esa bocha de Pogba no fue buena. Rüdiger. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. ¡Ojo que trae compañía! Es un artista con la pelota. ¡Oh, Pogba! Muy buena pelota larga que ha metido Pogba. ¡Philippe Coutinho! ¡Ese es Leo Messi! El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Esa pelota que va por la banda. ¡Uy, qué mal pase! ¡Pogba! ¡Coutinho! ¡Coutinho! Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. ¡Bardi! Juega la pelota de regreso. ¡Este es una pinturita el servicio de la Cacep! ¡Carga el cañón! ¡Y el arquero que se queda dando las gracias! ¡Gracias por todo! ¡Ah, muchachas! ¡Volvé la próxima! ¡Acá te estaré esperando! ¡Jorginho! ¡Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón! ¡Pol Pogba! ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! ¡Qué buen pase de Jordi Alba! ¡Bien arquero, pero sigue el juego! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Tierry que tira el arco! ¡El portero se quedó con el balón! Y a ver si empieza a hacer figura ahora. ¡Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro! ¡Jorginho! ¡Cirgan Sacciri! ¡Atento con la consecuencia de esta entrada! ¡Parece fuerte! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Cutinho que recibe! ¡Vaya balón que le mandaron ahora! ¡Ahí fuera de juego de Cutinho! ¡Vedierin! ¡Jorginho! ¡Cirgan Sacciri! ¡Atento Zapatazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Por si no, no les eran suficientes. ¡Hay quien en el tercero! ¡Nadie lo puede detener! Tantos goles que se me está escapando el marcador. ¡Llemen la cuenta, por favor, en casa! Bueno, Mario, ahí está. Un gol para descontar, pero que no significa mucho. No, no significa mucho. Es un golpe de atención, simplemente. ¡Bardi! ¡Muy bueno! ¡El robo de la pelota! ¡Ah, llegando a la pelota y no la puede controlar! ¡Hemos llegado hasta! ¡Pugba! ¡Pugba es quien la tiene! ¡Pugba, si lo clavan, lo ganan! ¡Pugba, si lo clavan! ¡Pugba, si lo clavos! ¡Pugba, si lo haces! 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 Messi haciendo las cosas de Messi. ¡Espectacular! ¡Y evoca! Gran cintro El travesaje le dice que no ¡Gol! 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 ¡Gol!